¿Por qué no la anulamos? Y más ahora. Pues porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos, y nos vendrá bien a todos. ¿Piepe? ¿Qué tal? Hemos venido aquí a hablar de Litus, ¿no? Supuestamente. Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro, claro. El día que Litus se suicidó. Venga. Estamos aquí porque Litus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasado un tiempo. Como los amigos de Peter. ¿Qué es eso? Porque se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. ¿Has invitado a mi ex? ¿Quién es tu ex? Marco. Te lo digo en latín. Su es mi ex. ¿Puedo pasar? Estás echándote yo aquí y fíjala. Si tú quieres hablar algo con alguien, lo dices en persona. Marco, esta carta es para mí. ¡Marco! Podría haber sido un accidente, Toni. Una persona que está bien no hace lo que Litus. No le pude pedirme a ti. Te hubiera gustado despedirte delitos y te hubieran dejado. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era de verdad. Pues porque... Porque se repitan más momentos como este. Oh, no sabemos si es así.